El día de hoy a hablarles, empezando por el tema de policitemia. Muy buenas tardes, empezamos. Policitemia en una tarde está definida como un incremento de la masa total de glóbulos rojos, o un hematocrito venoso mayor de 65, o una hemoglobina venosa mayor de 22, según recién nacido. Hiperviscosidad polisistémica. Se define como hiperviscosidad polisistémica cuando la viscosidad de la sangre está mayor de dos devesiones estándar por encima de la media para la población de interés, en este caso la neonatal. Hay una relación entre el hematocrito y la viscosidad. Su relación es casi lineal, por debajo del hematocrito es 60%, y la viscosidad llega a ser exponencialmente cuando el hematocrito supera el 70%. Como vemos en esta figura, vemos en la parte derecha los hipervolémicos, el transporte de oxígeno se da adecuadamente hasta los 65% del hematocrito, pero luego baja. Baja la viscosidad sanguínea, lo vemos en la gráfica izquierda, que se eleva exponencialmente luego de un valor, en este caso en los normos volémicos es 55, en los que están con polisistemia o poliglobulia, cuando ya llega a 70%. Vemos también que el flujo sanguíneo disminuye y en ese corte del aumento de la viscosidad exponencial, es que se da todos los problemas a nivel de muchos órganos por polisistemia, como veremos luego. Su incidencia va de 1 a 4%, donde la mitad son sintomáticos, es mayor en los recién nacidos pequeños para la gestacional, hasta 15%, comparado con los recién nacidos a términos adecuados, que es 2%. Su fisopatología es con el aumento del hematocrito mayor de 65, que trae hiperviscosidad, va a haber sedimentación de la sangre intravascular a nivel de capilares, va a traer deterioro de oxigenación y la perfusión tisular, creando microtrombos, llevando hipoxia tisular, acidosis metabólica, hipoglicemia, y eso trae en los órganos daños de corteza cerebral, riñones, intestino, glándulas arenales, por ejemplo, y si están afectados a más de 2 órganos, difusión multiorgánica. Las causas pueden ser por transfusiones introterinas, placenta fetal, feto fetal, materno fetal, o por hipoxemia crónica fetal, como el caso de retardo de crecimiento de introterino, hijo de madre con hipertensión, sea crónica o sea inducida por el embarazo, hijo de madre con diabetes mellitus, recién nacido postérmino, y otras asociaciones que pueda estar ligado a poliglobulia, polisitemia, se encuentran las trisomías 3 y 18-21, la asfixia perinatal, la tiroides de la psicosis neonatal, entre otros. El aumento de la eritopoiesis fetal ocurre como consecuencia de un estímulo directo relacionado a hipoxia fetal o alteraciones en la regulación de la eritopoietina, por ejemplo, la insuficiencia placentaria, trastornos endocrinos. Insuficiencia placentaria se debe a que hay hipoxia intrauterina y esta aumenta la producción de eritopoietina. Tenemos la hipertensión materna, el tabaquismo materno, la cartopatía congénita cianótica, el retardo de crecimiento intrauterino, la postmadurez y el desprendimiento prematuro de placenta. Dentro de los trastornos endocrinos, aquí hay aumento de consumo de oxígeno en patologías endocrinas y aumenta la producción de eritopoietina. Por ejemplo, hijo de madre diabética, 40%. Hijo de madre que tiene diabetes inducida por el embarazo, 30%. En el síndrome de Bedwig-Biedema, la hiperperza suprarenal congénita y la tiroides de la psicosis congénita. Por hipertransfusión o transfusión de matíes de otros lechos vasculares, demora el pisamiento de cordón. Fuerza de la gravedad, si el bebé está colocado por debajo, de 10 centímetros por debajo del nivel de la madre, entonces la fuerza de gravedad va a provocar que pase más sangre hacia el bebé. Uso materno de fármacos, como el preparador, por ejemplo, transfusión gemelo-gemelar, transfusión materno-fetal y la asfixia perinatal. ¿Qué sabemos del pinzamiento de cordón? Que una demora de 15 segundos logra pasar hacia el bebé 75 a 78 mililitros por kilo. Una demora de 1 minuto, de 80 a 87 mililitros por kilo. Una demora de 2 minutos o 120 segundos, 83 a 93 mililitros por kilo. La clínica, la mayoría de los recién nacidos polisistémicos son asintomáticos, pero los asintomáticos afectan al sistema nervioso central, el aparato cardiovascular, el aparato digestivo, el aparato genito urinario, el trastorno metabólicos y hematológicos. Dentro del sistema nervioso central, dentro de los signos más frecuentes, está la letargia, la hipoactividad, la irritabilidad, la hipotonía, la inestabilidad vasomotora, vómitos, convulsiones, trombosis, infartos cerebrales. Dentro del trastorno metabólico, la hipoglicemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, por eso es importante, como debemos luego, de solicitar paralelamente estos exámenes cuando diagnosticamos polisistémicos. Un aparato digestivo e intolerancia alimentaria, entero de política y necrotizante, generalmente cuando está asociado a otros factores como aflixia y prematuridad. Aparato urogenital, oliguria, insuficiencia renal aguda, trombosis de la vena renal y priapismo. Dentro de los trastornos temáticos, la hipervirubinemia, por aumento del catabolismo de hemoglobina, como hay mayor número de glóbulos rojos, hay mayor hemoglobina que procesar para la producción de virrubina. Trombocitopenia, por la creación de microtrombos, reticulocitosis, cuando hay aumento de eritropoietina. El diagnóstico, vamos a anotar a un niño pretórico con o sin síntomas. Le tomamos hematocrito venoso central, mayor de 65, siempre debemos extraer sangre venosa central, porque si tomamos hematocrito capilar, que esté mayor de 65, este solo nos sugiere que hay polisistemia, pero debemos de valorarlo con una sangre venosa central. Porque hay una diferencia de 10%, hasta un máximo de 10% entre un y otro. O sea, si la venosa central, perdón, la capilar, trae mayor de 65, digamos 70, y le tomamos la venosa central, muchas veces la encontramos en 60. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con elevación artificial del hematocrito. Nuevamente, una muestra tomada en talón, una muestra capilar, tiene 10% más de valor de hematocrito que una venosa central. Por deshidratación, por pérdida de peso mayores a 8, 10%, donde va a haber disminución de diuresis, tenemos que hacer el tratamiento adecuado de reposición de líquido. Otras patologías, ya que otras patologías van a tener signos y síntomas parecidos. No nos olvidemos que en esta etapa de la vida humana, en la periodo neonatal, muchos de los signos y síntomas son inespecíficos. Puede ser el signo de alguna, de diferentes enfermedades. Sistema nervioso central o una convulsión. Cardíaco, por ejemplo, radicardia, taquicardia, arritmia. Respiratorio, taquimia. Pacho intestinal, vómito. Metabólicas, hipoglicemia. Y trastornos hematológicos, otros como la anemia. El tratamiento se basa en tres criterios. Se debe descartar la presencia de signos de deshidratación. Y si lo hay, tratar con aporte oral o parenteral. Y luego de la corrección, control de hematocrito. Se debe determinar la presencia de signos y o manifestaciones clínicas. Y determinar el hematocrito venoso central. El tratamiento se va a dar de la siguiente manera. Dianosticada la polisistemia en el natal con hematocrito central mayor de 65. Tenemos dos, el asintomático y el sintomático. El asintomático de 65 a 69 de hematocrito central. Se observa, se le da aporte por río oral, como veremos luego. Y se controla el hematocrito cada seis horas. Si está mayor de 70, se tiene que dar un recambio de sanguíneo parcial. O eritroféresis. Si es sintomático, tanto de 65 a 69 como mayor de 70, es sintomático, necesita recambio sanguíneo parcial. El objetivo del tratamiento es reducción de la masa eritrocitaria sin inducir la hipovolemia. Debemos aumentar la volemia para distender los vasos y aumentar el flujo sanguíneo. La eritroféresis o exanguínea de transfusión parcial se debe realizar con suelo quisiológico en la medida de lo posible. Otros coloides usados, el aceroalbumina o el plasma. El tratamiento en niños asintomático de 65 a 70, ya lo hemos visto, se observa, se hidrata, se le da un poquito más de aporte diario que requiere de acuerdo a su edad, peso y tiempo de vida. Se evalúa el hematocrito cada 6 horas y recordar siempre que hay un aumento del hematocrito a las 2 horas de vida. Por eso que cuando tenemos niños pequeños, tenemos niños grandes, macrosómicos o niños cletóricos, le pedimos no solamente glicemia sino hematocrito por la posibilidad de que en ellos se esté presentando una polisistemia de tipo asintomática. El hematocrito mayor de 70 es sanguíneo de transfusión parcial. En niños sintomáticos con hematocrito mayor de 65, hematocrito de 65% de hematocrito, debemos realizarle sanguíneo de transfusión parcial. El hematocrito deseado es menor de 60, entonces en varias literaturas dicen entre 50 y 55. La mayoría pone 55. El sanguíneo de transfusión puede efectuarse a través de un catéter venoso umbilical o venas periféricas. El líquido administrativo debe ser suero fisiológico, albumina al 5% o plasma. Esta es la fórmula de Oski y Neiman para hallar el volumen de recambio para el exsanguíneo de transfusión parcial. El volumen sanguíneo se multiplica por la diferencia del hematocrito observado menos el hematocrito deseado sobre el hematocrito observado. El hematocrito deseado, y lo vuelvo a repetir, se toma como 55. El volumen sanguíneo es de acuerdo a un hemograma de Raulín. Si pesa menos de 2 kilos, 100 mililitros por kilo. Entre 2 a 2,500, 95. Entre 2,500 y 3,500, 85. Si es mayor de 3,500, 80 mililitros. En forma práctica es de 80 a 100 mililitros por kilo. 4 kilos, 80. 3 kilos, 85. 2 kilos, 95. Y menor de 2 kilos, 100. Entonces, tomemos un ejemplo. Un recién nacido de 3 kilos de peso con disnia y un hematocrito de 75, requiere de sanguíneo de transfusión parcial. El volumen de recambio, entonces, es el volumen 85, porque pesa 3 kilos. Por 3, 255. La diferencia entre el hematocrito encontrado menos el ideal es 20, sobre 75 nos sale 68. Entonces, la vía preferente es la vía periférica. De no ser posible, se cateteriza el viento umbilical, apenas se ingresa el catéter 1 o 2 centímetros, si ya estás brotando sangre por el catéter, ahí nomás se queda, se fija, y se hace las alícuotas de 15 a 20 mililitros por vez, hasta alcanzar el volumen total. Se controla el hematocrito a las 12 y 24 horas post examinio de transfusión, y mantener en ayuno de 12 a 24 horas post examinio de transfusión para evitar enteropolisitina y crotizanina. Otros exámenes, es importante, porque la hipoglicemia es frecuente en polisitemia. La cliturubina acérica, porque hay incremento debido a incremento del glóbulo rojo. Se debe pedir si el bebé está deshidratado, sodio acérico, nitrógeno euréico, densidad urinaria. Y cuando hay síntomas de hipoxemia, pedir una para valorar su estado. Plaquetas, porque cursa generalmente con trombocitopenia debido a microtrombos. Y también a descartar hipocalcemia, pidiendo calcio acérico. El pronóstico es controversial. Los resultados de seguimiento a largo plazo, de recién nacido con polisitemia, y a quienes se le ha realizado la exanguina de transfusión, es que existe una relación causal, existe una relación causal, puede existir, perdón, una relación causal entre la exanguina de transfusión parcial y un aumento de los trastornos de tracto gran sucesional, por ejemplo, enteropolisitina y necrotizanina. La mayoría de estudios ECA, o prospectivos controlados aleatorios, de pacientes con polisitemia, indican que la exanguina de transfusión no elimina el riesgo de secuelas neurológicas porque el daño ya estaba hecho. Recién nacido con polisitemia asintomática, también tienen el mismo riesgo de secuelas que los normovolémicos, con los mismos antecedentes perinatales. O sea, el riesgo de secuelas es controversial ahora con los estudios. Todavía faltan muchos estudios que hacer, multicéntricos probablemente con mayor población para poder definir bien esto. La eficacia de la exanguina de transfusión entre la relación nacida con polisitemia asintomática sigue sin estar creada en este momento. La mayoría de los libros hablan de que necesitamos más estudios para poder dilucidar esto. Porque muchas veces la secuela es por la asfixia. Si la causa fue asfixia, la asfixia produjo secuela neurológica. Si la causa fue una membrana de alina y aparte hizo polisitemia, lo que usted le hace es la exanguina de transfusión, pero ya hubo hipoxia. Si la hipoxia fue la causante de que aumentara la eritopayetina, la eritopayetina deja secuelas también. Entonces, es muy difícil decir solamente por polisitemia o por la causa subyacente. La bibliografía que ha sido revisada para este tema. Pasamos rápidamente a pequeño para la edad gestacional. Pequeño para la edad gestacional se confunde muchas veces con el retardo de crecimiento y el terreno. El pequeño para la edad gestacional, vamos a hablar de los dos, vamos a diferenciarlos. El pequeño es definido como peso por debajo del décimo percentil para la edad gestacional o mayor de dos de adiaciones estándar por debajo de la media. Las causas pueden ser patológicas y no patológicas, como veremos luego. El retardo de crecimiento y el terreno, en cambio, es definido como una falla de crecimiento fetal normal. Está causado por múltiples efectos adversos sobre el feto y debido a causas que inhiben el proceso normal del crecimiento potencial del feto. ¿Cómo se diferencian un PEG y un RCIU? Están relacionados pero no son sinónimos. Uno nos habla del bebé que nace, que ha nacido en ese momento, estamos evaluando, y cumple el criterio de estar por debajo del décimo percentil. Y el otro es un crecimiento que está fallando intrauterinamente a lo largo de la gestación. El primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre va cambiando de diferentes percentiles el peso del bebé. Entonces, no todos los niños con retardo de crecimiento del terreno son lo suficientemente pequeños para cumplir el requisito de PEG. O sea, el ejemplo, tenemos una gestación de una mamá que se hace una ecografía en el primer trimestre. Su peso lo encuentra en el percentil 60. Tres meses después, a los seis meses, se hace otra ecografía y su percentil está en 30. Y al séptimo o octavo mes se hace y su percentil está en 20. En el transcurso de la gestación estuvo en 60, 30 y 20. Entonces, hubo retardo de crecimiento del terreno, pero al nacer nació con 20 percentil. No está por debajo del décimo percentil. Por lo tanto, no cumple el requisito de PEG, pero sí tuvo retardo de crecimiento intrauterino. Al revés, no todos los recién nacido PEG son debido a un proceso de restricción de crecimiento. Y por lo tanto, no cumplen los criterios de RCIU. Un ejemplo clásico son los de talla baja constitucional. Bebés que durante la gestación, usted le toma su ecografía en el primer trimestre, su peso está en el noveno percentil. Al sexto mes, nueve percentil. Y al tercer trimestre, nueve percentil, y nace con nueve percentil de peso. Entonces, calificado, cumple la calificación de pequeño pregaje estacional, pero no es por una anoxa, no es por restricción de crecimiento del terreno. Es constitucional. Su incidencia, de cinco a diez por ciento de todos los embarazos. Y entre los mortinatos, se encuentra el veinte por ciento de los mortinatos como pequeño pregaje estacional. La mortalidad prenatal es cuatro o ocho veces superior. La mitad son graves o tienen morbilidad a largo plazo, debido a que las causas son de repente congénitas o de un dimorfismo. Su epidemiología es más común en clases socioeconómicas bajas. La causa principal en países en día de desarrollo es lo inadecuado de nutrición materna. Y en los países desarrollados como Estados Unidos, es lo de insuficiencia utero-placentaria. Van a haber causas maternas, factores maternos, factores fetales, factores placentarios, factores ambientales, como lo causante de retardo de crecimiento para que el niño nazca pequeño. Aquí vemos en la foto un niño adelgazado, que luce muy adelgazado. Se le ven las costillitas, ¿no? Y arrugas en el muslo, vea, parece un bebito hueso y pellejo. La causa materna es una inadecuada nutrición materna. La gestación múltiple, la insuficiencia utero-placentaria, la hipoxia, el uso de drogas. La malnutrición materna, una adecuada ingesta de alimentos, pobre aumento de peso, una enfermedad crónica como la tuberculosis y síndrome de mala absorción. Vea usted en la gestación múltiple, aquí hay dificultad para proveer nutrición óptima a cada uno de los fetos. Limitación de la capacidad uterina son los dos factores importantes. Ustedes ven la gráfica, la gráfica continua, la superior, es la gráfica del peso de una gestación única. La segunda línea entrecortada, más clara, es de un embarazo femelar y la tercera, hacia abajo, es de un embarazo de trillizos y de cuatrillizos. Vea usted el peso, cómo va distribuyéndose entre los fetos para poder alcanzar la capacidad uterina. Porque cada uno debe tener su peso, como un recién nacido a término de gestación única, no podrían caber dentro del útero. En la insuficiencia uteropresentaria, la preeclampsia, por hipoxia. Hipertensión arterial crónica, produce hipoxia. Enfermedad reno vascular, hipertensión, hipoxia. Vasculopatía por diabetes, hipoxia. Drogas, como la cocaína, el tabaco, hipoxia. La hipoxia, hemoglobinopatía, sanemia materna, enfermedad cardíaca congénita, cianótica materna. Gestante que viva a gran altura. Los pacientes que viven a gran altura también nacen con peso más bajo que el que nace a nivel del mar. Las drogas, el cigarrillo, el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, entre otros. Las causas genéticas están las infecciones congénitas y están también los errores de metabolismo. Dentro de la genética, que es una amplia gama de casos. Las trisomías, como ejemplo claro, las 13, 18, 21. Y el síndrome de Turner, que muchas veces nace con retardo y pequeños. Y los síndromes asociados, entre los más conocidos, síndrome de Bloom, síndrome de Cornelia y Lange, osteogénesis imperfecta, síndrome de Potter, progeria, síndrome de Prune-Nivelli, que es un síndrome caracterizado por la triada de alteración de la pared abdominal, alteración reno-bleteral y criptorquídea bilateral. Infecciones congénitas asociadas están la rubiola, el citomegalovirus, el toxoplasma, el herpes, sífilis, varicela, la hepatitis, el estenbar, la enfermedad de Chagas, la malaria. Dentro de las metabólicas, las más frecuentes o las más conocidas, la galactosemia, la fenicetonuria y una serie de otras enfermedades metabólicas convienen. Las causas placentarias, insuficiencia placentaria, es muy importante la que ocurre en el tercio trimestre. Los problemas anatómicos de la placenta a través de los creados infartos, mientras más viejo es una placenta, más infartos va a tener, más calcificaciones. Inserción aberrante de cordón, trombosis vascular umbilical, mangiomas, más separación prematura de placenta, cordón con doble vaso. Y cambio microscópico, necrosis vellosa, fibrinosis, infarto. Caustas ambientales, gran altura, por la baja saturación de oxígeno en el medio ambiente, van a tener niños pequeños y toxinas. La clasificación del pequeño y el retardo de crecimiento del terreno está en simétrico y asimétrico. Lo más frecuente es el asimétrico, 80%, versus el asimétrico que es el 20%. En el asimétrico, como su nombre mismo lo dice, simetría, la talla, el peso y el perímetro cefálico disminuyen proporcionalmente. O sea, los tres parámetros antropométricos están disminuidos. En cambio, en el asimétrico, solamente el peso en relación a la talla y el perímetro cefálico. El peso es el que está disminuido. El daño ocurre en estadios tempranos en el simétrico, mientras que en el asimétrico tardíamente. Por eso es que se afecta solo el peso en el asimétrico. El índice ponderal normal en el simétrico, mientras que el índice ponderal bajo, debajo del décimo percentil, es el asimétrico. El simétrico, como está acostumbrado, porque la nox ocurrió en etapas tempranas del embarazo, está acostumbrado probablemente a hipoxia. Entonces va a soportar mejor las asfixias perinatales que ocurren al momento del parto. O las hipoxias perinatales que ocurren al momento del parto. Y también están acostumbrados a tener metabolismo bajo, tienen menor riesgo de hacer una hipoglicemia, comparativamente hablando con el asimétrico. Que tiene un riesgo incrementado para la asfixia y un riesgo incrementado para el hipoglicemia. Aquí vemos una foto de un pequeño adelgazado, que demuestra su facies, de exclamación, y un peso de 1500. ¿Qué es el índice ponderal? El índice ponderal es un índice, es una fórmula que se utiliza para, igual que el índice más acorporal para guiar este grado de nutrición, es el índice ponderal en los neonatos. Aquí nos va a medir que la masa de tejidos blandos está por debajo de lo normal, en la etapa de desarrollo del esqueleto. Aquellos que tienen un índice ponderal por debajo del décimo percentil, se pueden clasificar como pequeños asimétricos. Porque el peso, el índice ponderal es peso por 100 entre talla al cubo, o longitud, corona, talón, al cubo. El diagnóstico antes del parto, tener una correcta edad gestacional, por fecha de última regla, por altura de terina, por detección de movimientos fetales, por ultrasonido, ecografía hecho lo más tempranamente posible en el primer trimestre, y los parámetros que toma esta ecografía para ver la edad gestacional. Después del nacimiento, nuestro trabajo. El bajo peso, para nosotros, es menos de 2.500. Pero este parámetro por sí solo hace que se pierda infantes con retardo de crecimiento interuterino grandes. O hay sobrediagnósticos de infantes pequeños constitucionales. El pequeño parámetro gestacional, el niño que tiene retardo de crecimiento interuterino, la apariencia es un bebé delgado, como hemos visto en la foto de un bloque negro que hemos estado viendo de dos láminas. La piel descamativa, el abdomen escafoide, la cabeza desproporcionalmente grande, y puede ser disnúrgico. Es importante la evaluación del índice ponderal. Hemos dicho, menor del décimo percentil del índice ponderal es asimétrico. Medir a través del BALAR o el DUBOVIS o el CAPURRO la edad gestacional. Si el peso es mayor de un kilo, ¿no? Tiene una precisión más o menos de dos semanas y es más preciso si la edad se encuentra entre 30 y 42 horas. Curva de peso para la edad gestacional para ver si son pequeños, adecuados o grandes. Acá tenemos el BALAR y la curva de Fenton donde tenemos dos ejemplos. Una prematura de 34 semanas que pesa 2 kilos, tiene una talla de 44, el periódico es de 30.5, 34 semanas y cae por encima del décimo percentil, sus tres parámetros, pero si tenemos a un bebé con los mismos valores antropométricos, pero de 40 semanas, todos sus parámetros van a caer por debajo del décimo percentil, lo que constituiría un bebé que es pequeño para edad gestacional de tipo simétrico porque los tres parámetros están alterados. ¿Qué complicaciones puede traer entre las principales? La hipoxia, asfixia perimetal, hipertensión pulmonar, hematológico, polisitemia, puede haber presencia de líquido neumático meconeal, por lo tanto un síndrome de aspiración meconeal, metabólico, ya vimos que cursan con hipoglicemia, hipocalcemia y pueden, por la hipoxemia, acidosis metabólica, pueden hacernos hipotermia y a nivel neurológico se encuentran más tremorosos, son fáciles de asustar, o sea, el ruido, aumento de la voz o el movimiento, o al tocarlo, inmediatamente se muestran tremorosos. Menor fijación visual, menor actividad, menor orientación a los estímulos visuales y auditivos. Manejo intrauterino lo hacen nuestros amigos los ginecos tetras, pero debemos pedir la prueba serológica, enseñar a la madre si hay disminución de la actividad fetal o movimientos fetales, hay que enseñarle, y si hay una amenaza, entonces reposo a la madre. Detener a disminuir los factores de riesgo, si hay una infección e hipertensión, tratarla. Vigilar de cerca el perfil biofísico, pruebas de nuestros antes o mediciones de líquido neumático. Un ultrasonido cada dos o tres semanas, enseñar a la madre a reconocer los movimientos fetales, como les decía arriba, el parto si llega a 36 semanas. El manejo, obtener historias de factores de riesgo, tener el equipo y el personal capacitado para la reanimación, porque muchos de ellos cursan con asfixia al nacer, prevenir la pérdida de calor, investigar siempre hipoglicemia, evaluando la glicemia, evaluar el hematocrito, porque la posibilidad de poliglobulia es importante. Descarte de infecciones congénitas, vimos TORS y otras, entre las infecciones causantes de ser pequeño. Descarte de anormalidades genéticas, y evaluar calzocélicos por riesgo de xenóxico-calcemia. El pronóstico va a depender de la causa de retardo, o de ser pequeño, y el curso de comportamiento del neonato. Por ejemplo, si el neonato fue pequeño, pero tuvo factores de riesgo para infección y hizo meningitis, entonces, de acuerdo al curso, va a tener dos factores de riesgo, el ser pequeño y tener meningitis. Por ambas cosas puede haber secuelas. El PEC simétrico tiene pobre pronóstico debido a insultos o a patologías tempranas de la gestación. El PEC simétrico tiene mejor pronóstico porque no hay daño cerebral, porque la no se ocurrió en el tercer trimestre. Es muy malo si hay falla en crecimiento cerebral, si hay falla en crecimiento cerebral, y éstas inician a menores de 26 semanas. 25 o 50% de probabilidades de problema de neurodesarrollo, y 90% de PEC, que experimenta cash up. Este término es de que recuperan su peso teórico que deberían haber tenido, o logran salir de la desnutrición. Si este es rápido, se ha visto que tiene mayor riesgo de resistencia a insulina, adiposidad central, pubertad adelantada y diabetes mellitus tipo 2. La biografía que hemos revisado. Y el tercer tema es recién nacido post-término. Se define como el neonato que tiene 42 semanas o más, o más de 294 días por fecha y última regla. El post-término se da en 6 a 10% de todas las gestaciones. Y dentro del aspecto epidemiológico, los mecanismos responsables de post-madurez no han sido todavía bien identificados. Pero que se muestra que hay mayor incidencia en primigestia y grandes múltiples. Mayor en pacientes de bajo nivel socioeconómico y con menor grado de educación. Y el riesgo en mujeres con antecedente, o sea que han tenido un post-maduro hasta un 50% de tener sus siguientes gestaciones. ¿Qué factores predisponentes? Se teoriza la reducción o la liberación de niveles de óxido nítrico a nivel cervical, de cuello cervical, y éstas pueden contribuir a embarazo prolongado. Las malformaciones como hidrocefalia, trisomía, hipoplasia congénita de supragranales, o defecto a tubo neural como anencefalia, son descritos como precursores de embarazo prolongado. La resistencia normal de dilatación del cuello uterino, secundaria a una anomalía de maduración de origen metabólico, también se ha reportado. El hipotiroismo materno y o preeclampsia, el sexo masculino, como un dato estadístico, también está asociado a la prolongación del embarazo. Dentro del aspecto fisiopatológico, es importante el volumen de líquido amniótico. Sabemos que ésta aumenta hasta las 32 semanas, y entre las 32 a 39 semanas se vuelve constante, entre 700 y 800. Luego, entre las 40 semanas y 44, disminuye a razón de 8% por semana, con promedio de 400 mililitros. Hablamos de oligoamnium, cuando éste es menor de 300. Hay una asociación entre disfunción ventricular fetal, y la disminución del volumen de líquido amniótico. Esta disfunción, trae como consecuencia, la disminución de la perfusión renal, y disminución de la producción de orígenes. El oligoamnium se da por un incremento en la disfunción fetal, o a cambio de concentración del hidrolito de líquido amniótico. La disminución del volumen de líquido amniótico, va a tener impacto en la frecuencia de movimientos fetales, va a tener menor espacio para moverse. Hay mayor probabilidad de que haya compresión de cordón, y que afecte la frecuencia cardíaca fetal, y pueda traer problemas en el neonato al momento de nacer. ¿Qué complicaciones trae la placenta envejecida? Con infarto, degeneración de velocidades, va a comprometer el pasaje de oxígeno y nutrientes hacia el neonato, va a traer disminución de líquido amniótico, pérdida de bienestar fetal, riesgo de aspiración meconial, y disminución de glucosa por consumo de depósito de glucógeno. Otros problemas asociados, 25-30% de los postérminos pesan 4 kilos o más. El riesgo de traumatismo materno y fetal es importante en ello, tenerlo presente, ya que puede causar el ser macrosómico, distocia de hombros, y traer parálisis de preso vaquial, del nervio frénico, fracturas de húmero, clavícula, y cefalematoma. Una polisitemia que puede ser secundaria al esfuerzo por compensar una disminución de la perfusión placentaria, un mayor riesgo de hipoglicemia en las primeras 12 horas de vida, debido a una menor reserva de glucógeno, y un incremento en la tasa metabólica. La pérdida de grasa sucutana y la inhabilidad de generar calor en forma adecuada hacen que recién nacido, presente, el post maduro y hipoterno. Pueden tener sufrimiento fetal intraparto, ya que la incidencia de cesáreas se ha señalado entre el 5,4 al 13,1 debido a las alteraciones de registro de latidos cardíacos fetales. Las desaceleraciones variables son debidas a la comprensión de cordón. El síndrome de aspiración meconeal puede resultar en neumonitis y esto es una neumonía severa, con un aumento significativo de la morbi-mortalidad fetal. Las frecuencias neumotoras están aumentadas en los casos severos que requieren ventilación mecánica, pueden desarrollar secundariamente hipertensión pulmonar persistente. ¿Cuáles son los signos del post término? El peso puede estar normal o disminuido y talla aumentada. La piel, luce seca, descamativa, puede ser apergaminada, uñas largas y quebradizas, la mano tumefacta, como si fuera la mano de la bandera, abundante cabello, la nudo o vernos escaseosa ausente, disminución de los depósitos de grasa, con la versión verde, marrón o amarilla de piel y uñas con inflamación de meconio, actitud vivaz y fácil despierta. Clifford, en el año 1954, describió el síndrome de postmadurez y lo clasificó en tres etapas. La etapa uno, que ya lo hemos descrito, que es el típico post término piel arrugada, descamativa, piel seca, el cuerpo es largo y delgado, la uña es larga, cabello largo, abundante, piel blanquecina, fácil se alerta con ojos abiertos. Aspecto malnutrido y la piel, la característica de la etapa uno, que no está teñida de meconio, o sea, no ha habido eliminación de meconio, por eso es la etapa uno. La etapa dos, cuando ya hay disfunción placentaria, que puede hacer un sufrimiento fetal y aparición de meconio. Acá ya se teñe la piel, las uñas, la membrana placentaria, el cordón umbilical. La etapa tres, ya acá hay disfunción placentaria avanzada, donde por los movimientos de tórax puede ya el bebé introducirse líquido a los pulmones intrauterinamente y causar síndrome de aspiración meconial y hipoxia, que probablemente nazca deprimido, asfixiado y requiere de reanimación. O sea, la etapa uno es sin meconio, la etapa dos es con meconio, pero sin compromiso de disfunción placentaria y la etapa tres con compromiso de disfunción placentaria con compromiso ya de órganos y sistemas por asfixia o por aspiración de meconio. ¿Qué complicaciones asociadas al post-término? Neurológicos, hablamos de asfixia perinatal, parálisis brachial o frénica, pulmonares, hemorragia pulmonar, hipertensión pulmonar persistente, síndrome de aspiración de meconio. Hematológicas, hipovolemia, polisitemia, electrolíticas, hipocalcemia, metabólicas, hipoglicemia, acidosis metabólica, alteraciones en la temperatura, hipotermia, alteraciones de peso, pequeño pradaje estacional, macrosomía fetal. Malformaciones fetales como anestesvalia, espina bífida, trisomía 318, síndrome de Sheckler. Y traumatismo durante el parto cuando son macrosómicos como distocia de uva. El tratamiento, el manejo terapéutico estará orientado a solucionar las complicaciones inmediatas. Si nació asfixiado, una buena reanimación va a ser muy importante. Si está con dificultad respiratoria con un síndrome probable de aspiración meconial, pasará a la UCI, requerirá ventiloterapia y el manejo con antibiótico debe ser posible, pero básicamente líquidos, electrolitos, nada por biobras y está contagiado. Y si hay hipoglicemia, se tratarán hipoglicemias e hipoglicemia. La biografía que hemos realizado para esta exposición. Bien, ¿se señor delegado está presente? ¿O señorita delegada? Doctor, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, veo acá que son 112 participantes. 112 ahorita. Sí, doctor, estaría toda la proporción. Sí, prácticamente están todos, ¿no? Sí, doctor. Se están reconectando, volviendo a reconectar. Esta es mi exposición, yo, son tres que he corrido.